Bienvenidos a la comarca, Tolkien Roides, hoy os traigo un juego especial, hoy os traigo Flood of Light. En este juego voy a poner un tono un poco más tranquilo, un poco más calmado, porque el juego tiene unas características que así lo requieren. Porque como os estáis dando cuenta, tiene una música, un ambiente, es el primer momento que te evocan a la melancolía, a la tristeza en algunos casos, a la nostalgia. Es una sensación que si habéis visto el jardín de las palabras, la película de Makoto Shinkai, la conoceréis perfectamente. Este poema que estáis viendo no es parte del juego, sino que lo he puesto yo porque me parecía que encajaba bastante. Según vais progresando por los distintos niveles, que van desde el primer nivel, que es el nivel 8, hasta el 0, que yo aún no he llegado, os voy a dar cuenta que el ambiente juega un papel decisivo en este juego. Las mecánicas en sí, básicamente, se fundamentan en ir encendiendo luces para poder seguir avanzando en el juego. Coges luces de una parte del juego, las absorbes y con ellas inundas de luz, que es lo que significaría este juego si lo traduciéramos un poco libremente, inundar de luz todo, inundarías de luz otra parte del juego y con eso podrías avanzar en tu camino oscuro, lleno de lluvia y de tristeza en algunos casos. Es que este juego, ya os daréis cuenta, está haciendo un poco de tristeza. Además, de igual que pasa en Monument Valley, tiene unas mecánicas que son satisfactorias. Igual que cuando ves las perspectivas de Monument Valley, te gusta lo que estás viendo, es agradable, en este juego pasa lo mismo. Y sin duda lo tenéis que jugar porque sé que es un juego muy especial. Dicho esto, espero no haberme puesto muy triste, muy apagado, pero quería ir un poco con el juego. Dicho esto, ¡hasta la vista, Tolkienroides!